En un rincón remoto de la Selva de Madre de Dios se encuentra la Reserva de Biosfera del Manu, uno de los lugares con más biodiversidad del mundo. Bienvenidos al corazón de la Amazonía peruana. Es aquí donde Rainforest Flow ha implementado proyectos de salud, agua segura y autonomía para las comunidades nativas que habitan este refugio tropical. Estamos ayudando a los pueblos indígenas con instalaciones sanitarias, capacitación en salud y ahora prevención de coronavirus, empoderando a esta gente para que sean guardianes de su propia salud, medio ambiente y futuro. Nuestros proyectos de agua y saneamiento utilizan procesos naturales que garantizan resultados mensurables de salud y sostenibilidad a largo plazo. Capturamos agua de fuentes locales y usamos la fuerza de gravedad para guiarla a través de una serie de filtros de piedras y arena, obteniendo agua segura para beber sin la necesidad de productos químicos o bombas. Instalamos servicios higiénicos sólidos y bien ventilados con sistemas sépticos con biodigestores para escuelas y casas. Capacitamos a las familias para que construyan sus propios sistemas de agua de la mano con nosotros y creamos comités comunitarios de saneamiento para que puedan mantener sus propios sistemas y también aplicar estas habilidades para enseñar a otras comunidades a desarrollar sus propios proyectos. Contamos con un equipo internacional de especialistas médicos y antropólogos colaboradores para garantizar que nuestro trabajo sea culturalmente apropiado y científicamente fundamentado. Nuestro equipo médico brinda capacitación y monitoreo continuo para que las mejoras en la salud sean duraderas y autosuficientes. Rainforest Flow espera replicar estos proyectos probados y perfeccionados durante 15 años por medio de un nuevo Centro Global de Enseñanza, Capacitación e Investigación que nos permitirá brindar proyectos de agua, salud y saneamiento a pueblos indígenas en toda la Amazonía. Únase a nosotros para ayudar a que los pueblos amazónicos alcancen la salud y autonomía que merecen. Ellos son los guardianes de la selva tropical y debemos protegerlo. Sus generosas contribuciones tendrán un impacto directo en su vida y bienestar. Por favor, haga su donación hoy. Gracias.